Tuvimos la oportunidad de platicar con Miguel Martínez, también regiomontano, actor de novelas, también trae nuevos temas con Carolina Ross y muchas cosas más. Bueno, pues Miguel Martínez resulta y resalta que acaba de iniciarse en la gira del 2000, ahora en la gira de las telenovelas infantiles. Va a haber su OnlyFans y aparte nos comenta si tuvieron diferencias con Diego Bonetta, anteriormente trabajaron en telenovelas. Cheque lo siguiente. A ver. Feliz, la verdad feliz de poder regresar con mis excompañeros de las telenovelas infantiles, de estar compartiendo el escenario con ellos otra vez, de estar con gente tan importante como Jair, con Pati Cantú, con Nicky Clank que estuvo también, con Kudai, que fueron grupos que cuando yo era más chico también disfrutaba de su música, me tocó compartir escenarios con ellos. Entonces, saber que también de esto se desprendió una nueva gira que va a ser 2000 por siempre. Vamos a estar destapando nuevas fotografías en un tiempito. Viene también por ahí el Only, que era algo que no había mencionado por ninguna... ¿Vas a abrir tu OnlyFans entonces? Sí, lo vamos a abrir también. ¿Pero vas a mostrar tal cual o qué onda? Pues miren, lo van a tener que descubrir metiéndose a la página, suscribiéndose y espero que les guste, porque nosotros lo que hacemos siempre es darle gusto a las personas que me siguen. Tenemos años de no vernos, la verdad, él se puso a trabajar por otro lado y tenemos muchos años de no vernos, pero la última vez que nos vimos yo no sentí ningún problema de su parte, nos saludamos, él es un caballero la verdad y es muy educado, entonces nos saludamos bien, nos vimos con mucho gusto y pues de ahí no ha pasado. Yo la verdad es que creo que es más lo que la gente ha dicho porque fuimos como que rivales por ahí en la televisión y la gente creo que se quedó con eso, pero en realidad pues no, no hemos tenido el gusto de coincidir. Me da mucho gusto que le vaya bien, siempre veo que le está yendo bien y eso me da gusto. Pues aclarado, fíjense cómo son las cosas, en las novelas infantiles hace un chorro los confrontaban y ahorita son más las seguidoras, seguidores que los quieren como que encarar, pero Diego tiene su super carrera y Miguel se está viendo camino, ¿no? Claro, y qué bueno que está soltero para todas sus fans. No se casó, ¿verdad? No se casó, eso fue hace como tres años. Después les cuento ese chisme. ¿Por su culpa? No, no fue por mi culpa. ¿Para qué después? Oigan, no, vamos, vamos, ahorita les digo.